Bueno, nos encontramos aquí en el Jitu de Escarandi y vamos a intentar hacer el murra de lechugales o la murra de lechugales y adyacentes, si se puede. Y nada, aquí está el montañero José Ramón, Toño y yo mismo. Bueno, pues aquí vamos a empezar ya y por donde el casetón de Andara. ¡Pal gas! Bueno, este es el primer piquín que vemos de hoy que se llama el macondiu. Y seguimos avanzando. ¡Pal gas! Bueno, ya hemos llegado aquí al casetón de Andara y de aquí ya nos vamos para hacer los temas que tenemos hoy. ¡Uli! El refugio de Andara. Mirad una antigua entrada de la mina, de Andara. ¡Uli! Un pequeño furaco, ahí está. Mirad qué furaco, me voy a poner así ahí la cámara, a ver. ¡Uuuuh! ¡Se te va a ver la cámara! No, las tengo ahí atadas. ¡Uli! Mira, ahí van los dos mis compis. Mi compi y Toñín. Bueno, aquí desde la cima de los Grajal, esto es lo que se ve. Pues nada, sigo avanzando pa'l morra. ¡Uli! Bueno, segunda o tercera cimina del día. Mira qué detalle. ¡Uli! Aquí estamos. ¿Eh? Ahora, la trepadina y la subida esta. ¡Uli! Bueno, ya hemos llegado aquí al hoyo del Evangelista. ¡Qué pasada! Aquí estamos los tres. ¡Uli! Mira qué pasada. Bueno, se está metiendo un poco la nebla. Pero mirad, qué vacíos, ¿eh? ¡Uuuuh! Hemos llegado al boquete 2. Míralo. Ahí. ¡Uli! ¡Uli! ¡Al gas! Bueno, este es el cresteo para llegar ahí a la silla de Cimera. Son 2.442. Aquí, desde lo más alto de la silla del caballo Cimera, con sus 2.436 metros, nos vamos a dirigir, si veis ahí, a la morra de Lechugales, que es el más alto de los 2.440 metros. Creo que son 2.446. ¡Uli! Y hacemos así el reporte en este pequeño palgar. Aquí tenemos la morra y esta cana es la que vamos a subir. Que hay que trepar ahí un poco. Graba ahí un poco, solo un poco, para que se vea eso. Ya está. Corta, corta. Tira para arriba, por si caes, te grabo también. Ya, hombre, no jodas. Ah, mira, han puesto cuerdas. Eso está muy bien. No, porque te tienes que meter a la izquierda. Ahora un poco para la derecha, que tienes ahí agarradera. No te fies de la cuerda, que no te apodre. No. No, pero me he quedado un chico, porque cada vez hay que quedarme a la izquierda. Venga, va. ¡Siguiente! Venga, Toño. No te fies de la cuerda, que está pocha. Aquí, desde lo más alto del macizo oriental de Picos de Europa, en Morra de Lechugales, con 2.444 metros. Bueno, bueno, pues aquí, veis que esa es la silla, que es lo que hemos hecho. Vamos a hacer el recorrido en este que siempre hago, que esto es una auténtica pasada. Bueno, mirad el mar, ¿eh? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Hombre, que sí, una sombrilla. Y luego, ahora aquí vamos a ver ya todo el macizo central, todo el Picos de Europa. Ahí se ve la pica del Torrecerredo y el llambrión. ¡Míralo! Creo que sea el llambrión ese, sí. Bueno, y seguimos aquí con todo esto, pim, pam. Bueno, aquí nos hemos encontrado ahora, aquí va a salir el montañero Toño, mi compa y José Ramón. Un colega nos ha encontrado aquí subiendo. Bueno, pues desde aquí, desde lo más alto, del Morra de Lechugales, habiendo hecho 3 timas más, para el Club de Montañagas, Ciudad de León. ¡Uli! Mirad qué canales, ¿eh? ¡Qué auténtica pasada! ¡Guau! Cuarta y última cima de hoy. Este se llama el Jitu del Hierro. 2.442, dos metros menos. Bueno, mirad, esto es lo que hemos hecho, ¿eh? Y ahora desde aquí, como ya saqué todo lo demás, vamos a ver todo el mar Cantábrico. Mirad qué estampa, ¿eh? Y aquí llegan los otros dos montañeros que me acompañan hoy, mi colega, el compi José Ramón y Toñín. Desde aquí, para el gas.